Imitador de Marcel Duchamp versus imitador de Dios, el vacío, lucha en jaula. Esto no es un poema, es arte contemporáneo, no hay ritmo, no hay imágenes, no existe la idea de poema. Las tres líneas se llaman pájaro. Esto es un poema, hay música, hay enigma, existe la idea de poema. Es muy hermoso, puedo decir, un deshielo nos desgarra. Esto ya no es un poema, es arte contemporáneo otra vez. El espacio en blanco ha sido intervenido, el cielo violentado por las moscas. Esto es un poema de nuevo, es inconfundible, un oleaje gris nos cubre. Los siguientes dos espacios en blanco también son poesía. Este espacio está dedicado nuevamente al arte contemporáneo, aunque debo decir que el arte no existe. Sin embargo, esto es arte. Representación del encuentro con el ángel que jamás podrá ser representado. 2011, colección privada. Vuelvo al poema. La raíz de todo, lo indecible, palabra del fuego creador, herida luminosa, hueso. Ahora es arte contemporáneo, bombilla sobre la destrucción del mundo cuatro. Ahora es un poema. Ahora nada. Vuelvo al poema. Vuelvo al poema. Vuelvo al poema. Gracias.